Chau me mangue, mambo, que tú echa venza Voy hombre maroe, te can mangar mangue Dele mambo, damaro, que hombre matenaro Dele mambo, damaro, que hombre matenaro Chau me mangue, mambo, que tú echa venza Voy hombre maroe, te can mangar mangue Dele mambo, damaro, que hombre matenaro ¡Suscríbete al canal!